Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Feliz día para todos. Bienvenidos a este su canal, Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti. Gracias por acompañarme. Por ahora les estaré compartiendo la previa de los cupones que esperamos recibir este próximo domingo 23 de abril. Les comento que nada más está programado, vamos a recibir un libro. Este es el SmartSource. Yo acá les recomiendo que si usted compra el periódico local, antes de pagarlo, trate de verificar si en el mismo. ¿Cómo vienen estos cupones? De hecho, yo aquí les comento rápidamente que no veo que vienen muchos cupones a decir que... Les puedo decir, wow, qué cupones tan espectaculares. Ya que en su mayoría, algunos de ellos a veces nos dan de forma digital en las aplicaciones de las tiendas. Pero mejor acompáñenme a ver la previa y luego usted puede determinar si le conviene o no adquirirlos. Les hago este comentario porque en ocasiones hay personas que nos comentan que en sus áreas el periódico local les cuesta 3, 4 y hasta 5 dólares. E ir a pagar esa cantidad quizás por un libro que no trae muchos cupones que realmente les podemos dar uso, sobre todo por las fechas de expiración que a veces expiran bastante luego. Entonces son factores que debemos de considerar. Pero permítanme un momento y vemos la previa. Y aquí tenemos la portada de este libro del Smart Source. Esta puede variar de acuerdo al lugar donde este reside. Se nos muestra un cupón. Es para estas bebidas de esta marca de 1 dólar en la compra de 5. Nos aplica para el recipiente de 28 onzas. También vamos a recibir aquí cupones para los productos Clayrol. Tenemos un cupón de 5 en 2 que son los productos que regularmente tenemos en oferta ya sea en CVS o Walgreens. Tenemos otro cupón de 2 dólares en 1, 3 dólares en 1 y 2 dólares en 2. Estos cupones nada más tienen vigencia de dos semanas ya que se expiran el 6 de mayo. Y regularmente este cupón de los productos Clayrol a veces los colocan de forma digital. Entonces allí para que ustedes lo tengan al pendiente. Ya luego tenemos cupones para productos Poise. Ya teníamos bastantes meses de no recibir cupones en los libros para productos Poise. De hecho este es un producto nuevo. Dice que para este paquete que nos trae 7 pads, 7 toallas femeninas. Tenemos un cupón de 2 dólares en 1 y otro cupón de 2 dólares para el producto que es de noche que trae lo que son 8 unidades. Ya luego aquí para estos productos para limpiar la carpeta, cupón de 1 dólar en 1. Para el producto que es para el toilet, cupón de 55 centavos en 1. Para el Neuriva tenemos un cupón de 6 en 1. También aquí para este otro producto Neuriva, cupón de 2.50 en 1. Para el Mega Red, cupón de 7 en 1. Y también se muestra otro cupón que es para el Mofri. Estos cupones se expiran el 7 de mayo. Prácticamente dos semanas ya iniciando la tercera se expiran. Ya luego se nos muestran cupones para estos medicamentos que son para aliviar las alergias. De 8 dólares en la compra de 1. Es para el recipiente de 30 unidades y tiene vigencia de dos semanas ya que se expira el cupón el 6 de mayo. Otro cupón de 8 dólares. Este es para el NasaCorp. Al igual se expira en dos semanas el 6 de mayo. Para el producto Alegra tenemos un cupón de 8 dólares. También tenemos otro cupón de 8 dólares. El cupón de 5 dólares. Y aquí este también nos aplica para el producto que es para los niños. Y cupón de 4 dólares. Otro cupón aquí para este producto Alegra de 5 dólares en 1. Para los productos St. Joseph, cupón de 1 dólar. Otro cupón de 2 dólares en el recipiente de 90 unidades o el más grande. También para el Ricola, cupón de 1 dólar en la compra de 2. Se expira hasta el 21 de mayo. Prácticamente alrededor de 4 semanas iniciando la quinta se expira. Ya para lo que son los productos Gortisome, tenemos un cupón de 1.25 en la compra de 1. Se expira el 20 de mayo, así que 4 semanas de vigencia. Para los productos Gold Bond, tenemos un cupón de 1.50 en 1. También nos aplica para el Sprite. Tenemos un cupón de 2 dólares para este otro medicamento. Ya para los productos del Cuidado Oral Act, tenemos cupones de 1.25 en la compra de 1. Y 2 dólares en la compra de 2. Estos cupones tienen vigencia de 4 semanas, ya que se expiran el 20 de mayo. Ya para el IC Hub, tenemos un cupón de 2 dólares en 1. Se expira el 6 de mayo. Prácticamente 2 semanas de vigencia. Y ya prácticamente esta es la última página que me han compartido de este libro de cupones. Donde se nos muestran cupones para los cosméticos Cover Gold. Cupón de 3 dólares para el cosmético que es para el rostro. Cupón de 3 para el cosmético que es para el ojo. Y cupón de 4 para estos otros cosméticos Cover Gold Simply. Todos estos 3 cupones nada más tienen vigencia de 2 semanas, ya que se expiran el 6 de mayo. Aquí vamos a estarnos al pendiente de las aplicaciones. Últimamente que hemos estado recibiendo estos cupones de 3 dólares, nos han estado asignando cupones digitales de 2 en la aplicación de CVS. Entonces prácticamente esta es la información que tengo al momento para compartirles. Si viene algún cupón adicional, ya sabe que las actualizaciones se las dejo en maximizandotusahorros.com Espero que me apoyen ahí regalándome un like. Si no te has suscrito al canal, también le hago la invitación para que lo haga. Aquí todas las semanas se les comparten este tipo de contenidos, así como compras con cupones y planes de oferta. Sobre todo de CVS y Walgreens. La suscripción es completamente gratis. Nada más no se le olvide darle clic a la campanita para que YouTube le pueda notificar cada vez que les comparto un nuevo video. Siempre hay personas que preguntan cómo obtener estos libros en físico. La primera instancia es comprando el periódico local, pero como les comenté al inicio, en algunas regiones no llegan los cupones en el periódico local. Entonces hay personas que lo que hacen es que contactan a alguien que distribuye. Generalmente si ustedes van a Facebook o Instagram, hay personas que ofrecen ese servicio. Hay solamente que usted trate de contactar a alguna de estas personas si su interés es obtener los libros en físico. Si no esperarse los días domingo para ver qué cupones nos dan en las aplicaciones de las tiendas y lograr un ahorro aplicando ese tipo de descuento. Oye, el periódico local lo pueden buscar ya sea en gasolineras o en tiendas como Sir Walmart, Kroger, en algunos estados, en algunas tiendas de Dollar Tree, venden el periódico que trae libros de cupones y lo consiguen allí. Creo que es el lugar donde lo van a conseguir un poco más económico. Ahora sí, esto ha sido todo en este material. Muchas gracias por haberme acompañado. Tengan todos un hermoso día y hasta pronto. Gracias por ver el video.